Si me dejas Ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu pie, tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el nodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabor Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Ni hacerle daño Y estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Y eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Na, na, oh Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en mi reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un marabondón Naufragando ciego en este mar profundo Sentirte tanto y no tenerte aquí Na, na, oh Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Na, oh Con la vida entera con el alma mía Segundo, segundo, te amo día a día Con cada ladrido de mis sentimientos No, 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 no Se te da agotada de caminar Descansa aquí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote Muchachita Na, 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 na De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entendí Muchachita Na, 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 na De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí Todas tus penas Y es que traiga la tristeza Que hay en ti Ven un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Muchachita Fueron tantas cosas Que vivimos juntos Tantos recuerdos Que nos llevaré Hasta la eternidad Hasta la eternidad Tu sonrisa y la mirada Mirada tierna Las caricias que salen de la alma No lo olvidar No lo olvidar No lo olvidar Vuelve A mi vida le faltas tú A mi sueño le faltas tú De llegar hasta el cielo Para que estés conmigo 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Soy A quien tu corazón Eligió El que jura Llenarte de amor Soy 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 A quien llenas De tanta pasión Quien perdió Por ti La razón Soy 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 El que ríe Con tus Alegrías El que llora Si lloras Mi vida Soy 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 El que sueña Despierto contigo El que muere Si no estás Conmigo Soy 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 Y en el circo de la libertad Vamos a ver el rumbo que nuestro barco tomará Y ser con tantas almas en medio de la tempestad Murió la ideología reemplazada por temores Que el pueblo solo botea al mejor de los peores Crucifican a Jesús fríamente y por secreto Mi país está esperando aunque crean que está muerto Y ya no queda nada por perder, buscar el amanecer He tocado fuego tantas veces y me ha visto renacer Y ya no queda nada por perder, queda una batalla más No me robará la fe, ni mi oportunidad Y ya no queda nada por perder, queda una batalla más Y ya no queda nada por perder, queda una batalla más Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te hago llorar, perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si ella me ha preguntado, le ha dicho que no Le ha dicho que no Soy honesta con ella y contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, y ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Oh no, no, no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de llorar como nunca, yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste, y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, ya sí fue Música Ven hacia mí, necesito respirar tu aliento Poder besar, en tus labios el amor que siento Ya no hice por mí, tu cariño haya terminado Él no aprendió, adórate como yo te amo Y sabrás, ya verás, como yo te quise y nadie te amará Con el tiempo dirás, que te estoy llorando que no puedo más Y sabrás, ya verás, como yo te quise y nadie te amará Con el tiempo dirás, que te estoy llorando que no puedo más La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Si que era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la esfera de verte llenar Y el frío de mi cuerpo preguntar por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera sido sería tan feliz Y no sé cómo yo te amante Y no sé cómo yo te aman Y no sé cómo yo te amaba Esa noche en ti pensaba Conocía tu mirada En tus ojos vi el final de nuestro amor Una lágrima brotó y fue tu adiós Puse todo y tu nada y ahora te vas Pides tiempo estás cansada para pensar Aunque hice mucho para estar contigo yo te perdí Y he dejado todo ya no tengo amigos y ya no estás Aunque hice mucho para estar contigo yo te perdí Y he dejado todo ya no tengo amigos y ya no estás Música Si pudiera remediar con mis caricias todo el mal Que sin querer he causado Me mata verte llorar Yo también sin dudar Perdóname si te he lastimado No, no puedo vivir sin ti Prefiero morir No, no puedo vivir sin ti La chiquita La chiquita No, no puedo vivir sin ti Prefiero morir No, no puedo vivir sin ti La chiquita La chiquita La chiquita No, no Mi chiquitita Música Música Si sabes que cuando estoy contigo no soy feliz No te llamo cuando te busco No te llamo cuando te busco nunca estás para mí No sé por qué te desapareces ¿A dónde vas? Ven y dame la oportunidad que más te puedo dar Si tú te vas Si tú te vas Yo me voy con vos Y si no estás Yo tampoco estoy Si tú te vas Yo me voy con vos Y si no estás Yo tampoco estoy Música Mi corazón ya sabe que salgo contigo Música Dios te pido niña que le des cariño Música Piensa Te pido mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmuren en tus oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Música Mis besos Mil besos Mil besos de miel Corren Por toda tu piel Mi piel Y luego Me dirás cuando Me amarás Estrechándome Abrazándome Música 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 Lo que tú quieras todo te lo doy Pídeme el cielo y te lo bajo hoy Porque te amo con todo mi corazón Música Y si te vas yo te iré a buscar Donde te extraño cada día más Porque contigo termina mi soledad Música Donde tú quieras como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras como tú quieras Entrégame tu corazón Donde tú quieras como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras como tú quieras Entrégame tu corazón Música Perdona si te estoy llamando en este momento No me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si te estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte por Que estoy muriendo Muriando por paredes Agonizando Muy lento Muy lento y muy fuerte Oh no Vida Devuélveme mi fantasía Sin ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes Las tardes son un laberinto Las noches me saben A tu dolor Sabes que sin ti yo me siento Música Música Y te sientes defraudado Y te sientes defraudado Defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se nota en tu patita Que estás enamorado Enamorado Y hoy no paras de llorar Que te sientas perdido corazón Que te sientas herido corazón Que te sientas herido corazón Que te sientas perdido corazón Corazóncito mío Que te sientas perdido corazón Que te sientas herido corazón Que te sientas perdido corazón Que te sientas perdido corazón Corazóncito mío Música 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 Yo mañana se lo digo Que no la amo ya Me confieso Me confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado Contra esa atracción Que ejerces sobre mí He tratado De olvidar tus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor Decidirá a mí Por mí No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Mira vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana Se lo digo Se lo digo Que no la amo ya Música Ya llegó Ya llegó Ya llegó Este ritmo Con sabor Todo el mundo A bailar Que llegó La ferrova En mar Si te calentas conmigo Yo hago que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él? Si siempre vives sin dudas Si cuando te beso en el cuello Empiezas a sudar Así que decidete ya Ven vámonos Y sal ya de la confusión Ven vámonos Termina lo que ya empezó Ven vámonos Ven vámonos Estamos prohibidos Eso es prohibido Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobras sentido Para ti no tengo ni catismo de dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Pero el tiempo que tenemos se hace pasajero El pasado no es un prisionero Soy el amante De que siempre te responde Soy el amante De que vives conmigo Donde sea Llega y no importa donde Ven vámonos Y salga de la confusión Ven vámonos Termina lo que ya empezó Ven vámonos Ven vámonos Siento que mi vida está perdida sin tu amor Dejaré que fue mi error Vuelve conmigo Y a veces que te perdí Sufriendo solo estoy Y aquí en mi corazón Te necesito Te amaré Aunque tú no me quieras Y de cualquier manera Yo siempre te amaré Mi amor Que me mueras Música 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 Yo te lo advierto No me provoques con la mirada Con tu sonrisa y con tu forma de caminar Estar cruzando la línea roja que nos separa Música Si estás jugando con fuego Música 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 Por tu culpa he sufrido Cuantas noches lloré por ti Cuanto amor en ti se ha ido Y hoy todo llega a su fin No quiero que me toques Como seguro le hiciste con él No quiero que me beses Música 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 ¡Gracias! Te vi, ibas al brazo con él, como lo hacías ayer, conmigo Te vi, y ya no pude pensar, si era un amante o quizás, solo un amigo Yo te vi, él te miraba y yo te vi, él te abrazaba y yo te vi, él te besaba como yo, como lo hacía yo Yo te vi, él te miraba y yo te vi, él te abrazaba y yo te vi, él te besaba como yo, como lo hacía yo, solo yo Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí Oh, que por ningún motivo me dejes de amar Música Pronto llenaste de alegría todo mi corazón, que pronto llegaría mi primer hijo varón Por ti daría mi vida y también mucho más Mamá te dio la vida y papá te va a cuidar Quisiera que comprendan la tremenda emoción Es niño y es mi hijo, rebasó mi corazón y es por ti, que soy el hombre más feliz Es el momento que llegaste a mí Hijo te amo Quiero cantar, con tu amor yo te voy a cuidar, toda la vida yo te voy a amar Dios mío, porque no puedo olvidar, a ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, lo que recuerdo es su traición Yo la quiero como ayer, sí, como ayer Algún día lo sabrás Cuando te acuerdes de mí, el amor que te viví, a nadie se lo ofrecí, yo no sé quién será Y me duerme junto a ti, hoy solo quedo yo Esperando por ti Quisiera que se ha robado tu corazón, el que por las noches te da su amor No soy yo, no, no soy yo, no, no soy yo, no, 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 no No soy yo, no, no Música Quiero que sepas cuánto te quiero, cuánto te extraño mi dulce amor Desde ese día que te malestaste vivo muy solo en mi habitación Quiero que sepas cuánto te adoro, cuánto yo sufro mi dulce amor Regresa pronto, pronto a mi lado, entre muy solo y estoy sin vos Quiero llorar, porque te fuiste mi dulce amor Quiero gritar, que solo y triste estoy sin vos Regresa ya, no puede más mi corazón Regresa ya, regresa ya, regresa ya Regresa ya, regresa ya, regresa ya Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los pies que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Y escucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, justo mucho dolor Un poco de amor, justo mucho dolor Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Música Quisiera amarte pero no puedo Quiero abrazarte y le pido al cielo Que Dios me dé tu corazón Siento el amor, siento el deseo De ser tu amante, de ser tu dueño Y que me digas Te amo, me amo Quiero que te acerques para hablar de amor Tengo tanto miedo que digas que no Quiero que te acerques para hablar de amor Tengo tanto miedo que digas que no No, 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 no Me enseñaste a quererte Me enseñaste a besar Pero nunca me enseñaste A poderte olvidar Me enseñaste a quererte Me enseñaste a besar Pero nunca me enseñaste A poderte olvidar Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Música Salve, salve, salve. Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso, me sentarás cuenta que has salvado mi mal. Salve, 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 salve. Caprichosa, caprichosa. Música A mi amor lo he vuelto a ver hoy después de mucho tiempo. Música Apenas yo la miré, por todo mi sentimiento, por la música lo sé, por las luces que alumbraban. Música 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 Se apareció en mi ventana, la tomé con mucho amor, no sabía el vuelo que era huracan. Música Me sentí su protector, ya era mía, todos los días miraba de ella, prodigándole mi amor, pero de pronto una mañana, asado el vuelo se marchó, tenía dueño, ay que dolor. Música Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Mi pena, vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, de fe y buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¿Qué será aquel eterno amor que terminó para no aprender a pedir perdón? No pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si ya estarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? No, no ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Música 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 Te paso a juntar, y anoche te soñé, y hoy me quise despertar, de esta triste realidad Tu gato está bien, nuestros amigos también, tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta, que yo escribo para ti, esta es la última carta, rompela, pero guárdala, en tu corazón Esta es la última carta, que yo escribo para ti, esta es la última carta, rompela, pero guárdala, en tu corazón Música Anoche yo me quedé, contemplando el panorama Música Y a lo lejos divisé, y un lucerito lloraba Música Entonces me transformé, en panorama mensajera Música 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 Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Música Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Música Desde que me dejaste, no hago más que extrañar mi corazón Música Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Música Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siendo abrigo en la noche de frío Música Música Se me transformó en agua, y solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos, lo haría una y otra vez Música Por este sol, quemaría mis días Música Y por este sol, te entrego toda mi vida Música Bastará, solo con verte Música Bastará, ver tu cielo de frente Música Bastará, solo con verte Música Bastará, ver tu cielo de frente Música Después de tanto caminar, ni cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente Quiero empezar una nueva vida sin vos Pero sin vos, hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez Pido por última vez, que a mi te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca Quiero que te pongas loca Quiero que te pongas loca, solo dan un beso en tu boca Quiero que me abracies fuerte Y no te vayas de mi Y no te vayas de mi Y no te vayas de mi Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dan un beso en tu boca Quiero que me abracies fuerte Quiero que te pongas loca Y no te vayas de mi Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Sabes que sí Ya ha pasado un tiempo desde que ya no te veo más la cara Y no me puedo acostumbrar Me muero de ganas de que alguna madrugada me golpese en la puerta Y para poder recordar Cuando abrazados nos dormíamos, cansados después de No te viste transpirar Por favor te pido no me olvides, fácilmente vos sabes amor Y yo lo intenté Si nuestro término no fue, porque no había más amor O se apagó nuestra pasión Fueron las peleas que teníamos a diario Lastimándonos por dentro y causando un gran dolor Si hoy te vuelvo a ver, te gritaría en la cara Perdóname por no haber podido dar Lo que merecías por ser tan buena mujer Ahora estás lejos y ya nada puedo hacer Pero te aclaro que yo voy a estar Siempre en el mismo lugar Son las cinco de la madrugada Y todavía no puedo dormir Hace calor quejos hasta la almohada No hago otra cosa que pensar en ti Ya van dos meses desde aquella tarde En que nos vimos por última vez Mi lengua como siempre mi enemiga Se hizo cuchillo y te lastimé Y ahora lloré Y ahora lloro Porque te extraño Y ahora lloro Aún te amo Y ahora lloro Y me arrepiento Y ahora lloro Y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo Y ahora lloro Y ahora lloro Una noche de estas Cuando vuelvas Y buscas un refugio en mis brazos No, no Ves que aquel amor que te juraba Se ha convertido en parte del pasado No, no Yo no pensaba que me dejarías Que nuestro amor había terminado Que nuestro amor había terminado No, no Pero a pesar del tiempo Y la distancia Yo no podré negar que aún te amo Oh, no Y es que yo Lloro por ti Porque no volverás Jamás Y el corazón Que siempre por ti Porque no volverás Jamás Yo te amo Más y más Yo te extraño Más y más Y es que yo Lloro Por ti Porque no volverás Jamás El corazón Que siempre por ti Porque no volverás Jamás Yo te amo más y más, te extraño más y más Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo matame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo, no aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo, solo Solo, solo Han pasado muchas lunas sin valeré Tú me haces En el olvido y adiós Y a Dios le pido volver No quieres amar No Ahora te vas amenazando de no volver Una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor, que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conformo a una sola mujer Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Te voy a extrañar pero ahora me voy, ahora me voy Ahora te vas amenazando de no volver Una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor, que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conformo a una sola mujer Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Mi tiempo voy a extrañar pero ahora me voy, ahora me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Te voy a extrañar pero ahora me voy, ahora me voy Sáles, por eso me voy ¡Gracias!